Bueno, te cuento un poco cómo llegué yo al Movimiento Evita. Llegaron de la cuarta sección electoral a hablar al Movimiento San Martín, en el cual yo soy de ese semillero. Por la reunión que mantuvimos con los compañeros, fui elegida en llevar la bandera al Movimiento, en el cual es una enorme responsabilidad para mí. Y bueno, trato de hacerlo lo mejor posible, ya que hace un mes que estoy con esto. ¿Como desprendimiento del Movimiento San Martín es la única que dio ese salto, ese paso? ¿O hay militantes del Movimiento San Martín junto con usted en este nuevo espacio? Estamos todos unidos. A ver, trabajamos juntos el Movimiento San Martín con el Movimiento Evita, llevando los dos movimientos adelante. No es una especie de, entre comillas, sucursal. Teniendo en cuenta, pregunto esto, porque el Movimiento San Martín, a partir de declaraciones de público conocimiento, del apoderado posterior a las del concejal Julián, sufrió una especie de temblor, si se quiere. No, no. A ver, nosotros siempre trabajamos juntos, bajo Susana Brimes, que es nuestra referente del Movimiento San Martín, en la cual siempre fue horizontal. Entonces, nosotros seguimos trabajando. A ver, no hay desprendimiento de ninguno, al contrario. Más que nunca, unidos bajo el frente de todos, llevamos adelante los dos movimientos. El Movimiento Evita se caracteriza desde su nacimiento, 2004, nos recordaba fuera de cámaras, como un brazo político, pero más que nada social. ¿Será eso el brazo social del Movimiento San Martín? ¿O hay autonomía en algún punto? No, no, no. Hay autonomía, hay autonomía. No, no, no. Trabajamos juntos, pero tenemos autonomía, sí. Bueno, ¿qué va a pasar políticamente? Si bien estamos lejos para la realidad política argentina, pensando en las elecciones de medio plazo, que son medio término el año que viene, ya hay movimiento, inclusive en el distrito. Bueno, veremos, veremos. Yo hoy tengo mi referente, la cuarta sección electoral, que, bueno, sus órdenes y sus llegadas acá al Partido General Villegas harán que veamos en el 21 o el 23 qué va a pasar, si nosotros nos vamos a vincular políticamente o vamos a hacer la parte social que siempre se caracteriza en el Movimiento Evita. Bueno, la historia del Movimiento Evita en General Villegas muestra dos referentes, Germán Fernández, oportunamente, y José Luis Méndez, que está hoy ocupando una banca dentro, en lo general, dentro del mismo espacio. ¿Ellos siguen estando vinculados? ¿Han sido desvinculados? Desconozco la situación de los dos. Al venir a buscar un referente nuevo al Partido General Villegas, quiero creer que no están vinculados. Pero bueno, desconozco. La verdad que lo que estoy hablando lo hablo con desconocimiento. No hubo transición, entonces, en ese caso. Usted toma la aposta desde cero. Tomo la aposta desde cero, tal cual. Bueno, ¿y se debe refundar el espacio en General Villegas o es la continuidad de algo que pudo haber quedado construido? Se refunda el espacio en General Villegas. Bueno, ¿y a partir de ello, bajo qué principios, con qué objetivos? Bueno, el Movimiento Evita tiene cinco frentes. Frente juvenil, frente mujer, frente agrario, frente UTEP y frente político. Estamos trabajando, como te dije anteriormente, hace un mes que estamos en esto. Entonces, es como que es todo muy nuevo. Estamos viendo qué bajada de línea tenemos de cada frente para poder trabajar lo que ha hecho en General Villegas. El frente político, obviamente, que ya es el que manejo yo. Y después tenemos ya el frente juvenil también. Chicos que se están sumando para llevar el frente juvenil adelante. Que ellos tienen otro referente también de la cuarta, siempre el Movimiento Evita, pero con otros referentes. También lo hace la línea del frente mujer y el frente agrario. Siempre, a ver, lo voy a estar yo visualizando a todos los frentes, pero con diferentes representantes de cada frente. Bueno, en la práctica, en otros lugares hay subsidios, hay capacitaciones, becas, entre otras, otro tipo de ayudas. ¿Qué particularidades tienen? Porque muchas de ellas son con devolución, no es la simple ayuda tal como uno la conoce hasta acá. Tal cual. Yo te lo hablo así en grande rasgo, porque todavía recién estamos evaluando los pasos a seguir. Pero esto es contraprestación. A ver, significa que si vas a recibir un subsidio, vos vas a hacer un curso para lo que vos vas a pedir, y vas a trabajar, y desde ese lugar vas a hacer una devolución al Estado de lo que te pueda llegar a otorgar. Bueno, suena ideal. ¿Esto es una posibilidad o es una realidad que previa organización bajará en la práctica, General Villegas? Es una realidad para General Villegas. Queremos cambiar el que te dan por darte. No, acá la gente va a tener que empezar a devolverle al Estado la ayuda que el Estado le va a dar producto de esta gran pandemia que estamos sufriendo. Y que no te olvides que solamente no las personas que hoy están trabajando en forma informal, también estamos hablando de las pymes, estamos hablando que hay empresas que se están cayendo. Imagínate el chico, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, nosotros vamos a darle una mano a toda esa gente, pero bueno, siempre y cuando con una contraprestación, como lo dije anteriormente. Esto, si bien tiene su fundamento, su origen con ideología justicialista, peronista, kirchnerista, ¿los beneficiarios deberán tener esa impronta también? No, no es necesario. No, 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 no es necesario. No, no, no. Para nada. Bueno, ¿qué hay del funcionamiento físico para llevar adelante este tipo de acciones? Bueno, ahí lo estamos evaluando. Es muy poquito, que hace 30 días. Entonces eso a nosotros todavía es algo que tenemos en agenda. Pero bueno, próximamente seguramente vamos a tener ya diseñado el espacio, el lugar y demás como para poder llevar adelante toda esta política que vamos a implementar acá en general Villegas. Bueno, esto es algo alternativo totalmente e independiente de las políticas que está llevando a cabo el gobierno municipal, algún ministerio provincial o nacional también en el distrito. Hoy sí, hoy sí. Hay otros distritos que, por ejemplo, tienen secretarías sociales adentro de los municipios que, a ver, contemplan la ayuda social de los movimientos adentro del municipio. No sé qué puede pasar porque acá en Villegas recién somos nuevos, así que no sé qué va a pasar. Bueno, vuelvo al comienzo de la charla donde desde el Movimiento San Martín se propone que usted sea la referente. ¿Qué hallaron en usted, considera, para asumir esta responsabilidad? ¿Y qué encuentra usted en sí mismo, esto se ha pedido la opinión personal, para asumir tamaño desafío? Sí, la verdad, tamaño desafío. Bueno, que fue una persona que viví por todos lados del partido Villegas, como que conozco las necesidades de todas las personas que viven en el partido. Por ahí me quedaba a vivir en Villegas y ahora estoy viviendo acá en Villegas. Así que, por trabajo de mi esposo, hizo que yo viviera en Santa Leodora, viviera en Saboya, viviera en Charlone. Hoy me encuentro acá, pero bueno, mi corazón siempre sigue estando puesto también en el partido de General Villegas. Bueno, esto va a ser un trabajo que va a ir mucho más allá de la ciudad cabecera. Las últimas acciones que se vienen observando en algunos puntos del municipio, otros entes como INTA, por ejemplo, han hecho especial foco en el resto de las localidades. Lo mismo pasará con ustedes. Sí, así va a ser. Vamos a trabajar en todo el partido. No vamos a excluir a nadie, al contrario. Vamos a sumar a todo el partido General Villegas. Vamos a estar presente con referentes en los pueblos y próximamente ya calculo que dentro de unos días ya vamos a estar trabajando también con el INTA, porque nosotros vamos a trabajar conjuntamente con el INTA para llevar adelante el tema de huertas y demás. ¿Cuáles son los, dentro de lo necesario que acaba de mencionar, lo urgente en lo que deberían o van a comenzar a trabajar? Bueno, lo que se está evaluando en primera instancia es trabajar con la gente que tiene trabajo informal, con las personas que hoy no llegan a fin de mes. Así que estamos viendo esa partecita y después, una vez que acomodemos un poquito eso, vamos a arrancar con todo lo que es la parte agraria y con la parte mujer también, que es muy importante. Bueno, ¿va a sumar voluntades, adherentes, la gente que quiera acompañar, colaborar o requerir de lo que ofrece el movimiento de VITA? Tal cual. Así va a ser. Bienvenidos todos los que se quieran sumar. Acá no hay ideología política. Amén que nosotros pertenecemos a un espacio que es el justicialismo. No hay ideología política. Nosotros, todo lo que podamos recibir, tanto sea personas como productos de todo tipo, por ejemplo, alguna empresa que se quiera sumar o algo, bienvenido sea a nuestro movimiento porque agradecida para poder llevar adelante todo esto. Bueno, ¿podemos decir que es la primera vez que en general en el Villegas va a existir un movimiento con estas características? El movimiento San Martín también hicimos mucho trabajo de esto. Somos muy parecidos. Por eso digo que conociendo ya lo del movimiento San Martín, a mí no me va a implicar mucha diferencia. Nosotros hicimos mucho territorio con el movimiento San Martín. Y estuvimos muy presentes con ayudas y demás. Y bueno, entonces eso quiero creer que a mí hoy me facilita también esto. Bueno, son independientes respecto a los recursos. Están garantizados como para iniciar algo que va a ser mucho más allá de las épocas políticas que se avecinan. Tal cual, tal cual. Va a ser así. Estamos independientemente. Como cierre, ¿qué mensaje a la gente, a la dirigencia política, al resto de los habitantes del distrito? Bueno, a mí, qué sé yo, a ver, me gustaría por ahí que estuviésemos más integrados. ¿Qué digo integrados? Es que la mesa chica que hoy pertenece, no la mesa chica, sino, perdón, la mesa de emergencia que hoy tiene el municipio, por ahí, que fuese integrada por la oposición también. La mesa de emergencia hoy está integrada solamente por el oficialismo. Y eso hace que no se llegue a un buen acuerdo, porque, visto lo que pasó en Charlón y que es de conocimiento, hubiera estado bueno que todos estuviéramos en esa mesa, poder charlar y poder debatir para llegar a un gran acuerdo que hoy no está sucediendo. Me gustaría que el municipio se abriera más y pudiese llamar a esa mesa de emergencia, a la oposición, para acompañar y poder debatir todo lo que está surgiendo sobre el COVID. Cuando habla de Charlón se refiere puntualmente al test positivo ante un test rápido del camionero y no el tema de viviendas, que también es un tema importante que aborda transversalmente lo social. Las dos cosas. Las dos cosas. Sería lo de viviendas como que arranca ahora. Estuvieron, a ver, con el tema de vivienda pensé que Charlón iba a terminar las viviendas cuando estaba alineado políticamente municipio, provincia y nación. Pensé que ahí iban a terminar las viviendas, que no fue así. Lo están terminando ahora, cuando no hay alineación política. Y con el tema del COVID, bueno, ni hablar. Ni hablar porque una sociedad en vilo como se tuvo es terrible. Terrible en ese sentido de que la gente hoy está con incertidumbre. ¿Qué pasa? Si no tiene COVID el presunto chico, me gustaría ver que el Estado hubiera estado presente en ese momento para llevar adelante la política de hacerle el laboratorio como corresponde. Usted habla en todo momento en tiempo presente. Y la pregunta es, ¿ya intervinieron, accionaron sobre esta cuestión o en esta cuestión? Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos para eso con el tema de este chico presunto COVID. Lo llevamos adelante, lo hicimos particular. Tengo que agradecer a los doctores que me acompañaron, que es el doctor Enrique Licenciato, el doctor Pablo Barrone, la doctora Anabelia Barrios y el doctor Mario Barata, que son los cuatro que me acompañaron en esto, en llevar adelante todo esto porque era difícil, porque no se encontraba quién le sacara sangre, no se encontraba a dónde íbamos a mandar al laboratorio. Y bueno, gracias también a su patrón que se hace cargo de pagar los insumos y demás para que esto se pueda llevar adelante. ¿Esto se va a llevar adelante, está garantizado o ya se cebó adelante? No, se saca al laboratorio el día viernes a primera hora para que se pueda llevar a Mar del Plata ese mismo día. Lo último, porque va a llamar mucho la atención todo lo que hemos hablado hasta acá. La gente interesada en conocer un poco más, en requerir de lo que plantea, propone o significa el movimiento Evita, ¿a dónde se debe dirigir? ¿Cuándo? ¿Con quién? Dirigirse conmigo. Yo no tengo ninguna oficina en este momento armada, pero bueno, mi número de teléfono lo tiene todo el mundo, así que hay gente que se ha contactado por medio de las redes, así que también telefónicamente, así que bueno, el que tenga alguna inquietud o quiera acercarse o quiera acompañar en esta movida, agradecidos y bueno, a la espera siempre de buena predisposición para trabajar en conjunto con todos.